Ahí vimos la actividad muy bonita, pero sin embargo también hubo polémica. Por acá se lanzaron las suyas, Alejandra y Allison. Allison le decía que no es tan caballero. Kelvin, Mayra, que por ella perdieron la prueba. Sin embargo, Mayra me dice algo ahorita y me dice... ¿Qué pasa, Mayra? Yo tengo una queja. Igual, rápidamente. ¿Por qué a la fucsia no le hicieron bañarse en pantalón? Porque ese día la licra estaba mojada, por eso les tocó salir en traje de baño a la fucsia. Así están las cosas. Y ahora, yo te digo una cosa. Los chicos disfrutaron en el tren. En los próximos días ustedes van a ver esa ruta que hicieron maravillosa. Ellos, Alejandra y Kelvin, disfrutaron. Ahora queremos que tú también lo hagas en Ruta Ecuador. Es espectacular la posibilidad que tienes de disfrutar el tren de... La Ruta de la Dulzura va a estar espectacular para todos ustedes. Y también pueden ser los ganadores. ¿Cómo? Participando con nosotros. Tenemos pases para ustedes. Vean un avance de lo que les estoy hablando. Una de las mejores maneras de recorrer y conocer las maravillas de nuestro país... Es por medio del Tren Ecuador. No se pierda este increíble recorrido. Aquí, por Calle 7, La División. Podrás ganar dos packs para que puedas ir en el tren Ecuador a la Ruta de la Dulzura. Bucay, Guayaquil, Guayaquil, Bucay. Espectacular. Más adelante les vamos a dar más información. Pero eso es lo que hay en la Ruta Ecuador. Sí, así es, Fux. En la Ruta Ecuador. Un avance grande para nuestros amigos que siempre están apoyando. All you need is Ecuador. Ya lo sabes, ahí está. Kelvin Proaño y Alejandra Camacho. Ellos disfrutaron y ahora queremos que ustedes también lo disfruten con nosotros. Ahí está la gráfica. Dale like. Con mi sesguera roca. Ahí está donde se... Sube tu foto con el hashtag. Escúchame bien. No, cualquier foto. Sube la foto con el hashtag. Viajo en Tren Ecuador. Y gana dos packs para que disfrutes en el tren de la dulzura. Así es fácil y sencillo gracias a Trenes Ecuador. Allí estamos. Se da cuenta. Ya, listo, basta. Chicos, usted está muy relajado. Momento de competir. Cuervo, ponle los tambores, ponle el himno. 300 puntos lleva ya ganado el equipo amarillo. El rojo va en cero. Esta prueba cuesta 300 puntos. Vamos a arrancar ya a la cuenta de tres, dos, uno. Calle 7, Ecuador. Dale. Sale que el mismo daño. Sale también el Pikachu Saavedra. Gracias. Gracias.